Vía Pública Debe ser entonces Este nombre que le acabo de mencionar Ángel Valencia Debe ser ratificado por dos tercios En el Senado de la República La próxima semana El mandatario tenía plazo hasta este miércoles Para dar a conocer Su tercera nominación Después de la quina que ofrece La Corte Suprema El presidente de esa quina elige a uno Lo envía al Senado En este proceso que ha sido bastante accidentado Un proceso para elegir al nuevo Líder del Ministerio Público Lleva aproximadamente 90 días Con no decir acéfalo Porque hay un interinato Pero no hay un titular Que pueda dar lineamientos Sobre todo coincidiendo O más bien haciéndose cargo De que todas las encuestas Indican que los asuntos de seguridad Son los prioritarios Para la ciudadanía en Chile Por lo tanto esta institución es clave Para enfrentar esos problemas Bueno ya habíamos visto Que no fructificó La nominación O la propuesta Más bien de José Morales Y Marta Herrera Ahora vamos con el tercer caso Con el tercer nombre Bueno de qué se trata De quién estamos hablando Tiene una experiencia Que entre los años 2012 y 2006 Valencia trabajó en el Ministerio Público Como abogado asesor De la Fiscalía Regional de Aysén Y como fiscal adjunto En las Fiscalías de Valparaíso Y la Metropolitana Sur Desde el año 2006 Se desempeñó en el libre ejercicio De la profesión de abogado Especializándose en litigación De causas penales Hay que decir Que en este proceso Que ha sido complejo ¿Cierto? Lo hemos seguido Nosotros lo hemos contado aquí Ángel Valencia Desde la primera quina Que envió la Corte Suprema Cuando Claro Cuando la primera quina Que le mandó el presidente Venía Ángel Valencia Y José Morales Los dos Con las primeras mayorías 17 votos De los Supremos El resto venía Bastante más abajo Los otros tres Morales fue elegido En su momento No fructificó Luego Rellenaron el cupo En la Suprema Mandaron la quina Nuevamente Venía Este Mismo candidato Arriba Venía el mismo candidato Que hoy día Valencia Que hoy día Es mencionado Con la mayor cantidad de votos Y El gobierno No lo tomó Parecía ser que Era difícil Que el gobierno Optara por el señor Valencia En reporteos En off Muchos ministros Decían que era Imposible Que cualquier otro Menos Valencia Y hoy De manera bastante sorpresiva El presidente de la república Ha elegido Ángel Valencia Para proponerle Al Senado Veremos lo que va a ocurrir La próxima semana Probablemente el lunes Se votará Vamos a la mesa De conversación Yo le mencionaba Que en muchos estudios De opinión Y encuestas Se ve que La seguridad Es tema Fundamental De las preocupaciones De los chilenos De las chilenas Es el tema Que no solamente Que más El que más preocupa Sino que crece Con mucha fuerza Es, podríamos decir De manera gráfica A ratos Nuestro monotema ¿Qué hacemos Con la violencia? Que sentimos Que eso nos escapa Que sentimos Que no la controlamos Que son nuevas Formas de violencia Que se nos están Metiendo carteles Que se nos están Metiendo En fin En violencia Que no conocíamos Bueno La encuesta CEP Usted sabe Que la encuesta CEP No requiere Mucha presentación Porque es una Tradicionalmente Más valorada Prestigiada Y respetada Hace su encuesta Noviembre Diciembre 2002 22 Perdón La presentan Hoy Y presentamos Nosotros justamente A Carmen Lefulón Que es la coordinadora Del programa De opinión pública Del CEP Carmen Buenas noches Gracias por recibirnos ¿Cómo estás? Hola Matías Muy buenas noches Muchas gracias Por la invitación No pues a ustedes Por atendernos Y bueno Entremos con ese tema El tema de la De la seguridad Porque está Sin duda En las preocupaciones Principales De nuestro país ¿Cómo ha variado Según la La serie larga Que ustedes tienen En esta materia? Bueno Lo que vemos Es que En los últimos años En las últimas Sobre todo Pensando en las últimas Mediciones Y también considerando 2019 Ha habido En 2019 Una Deciente 2019 Una caída Porque surgió Con mucha relevancia El tema de las pensiones Si recordamos Para el estallido social Y luego Ya en agosto 2021 En pandemia Teníamos un 42% Sube en abril Mayo 2022 A un 50% Y vemos que Entre abril Mayo Noviembre Diciembre Aumenta 10 puntos El 10% Más De personas Mencionan Como uno De los principales Problemas Que debe Hacer el gobierno Esto es uno De los valores Altos Dentro de la serie Hemos tenido Valores similares A mediados De los 2000 Pero En los últimos Años Sin duda Es uno De los valores Carmen Valores altos Para este mismo tema U otros temas Que alcanzaron Para la delincuencia No Para la delincuencia La delincuencia La delincuencia Salto y robo Siempre ha sido Un tema De preocupación De la ciudadanía Siempre ha estado Dentro de los tres principales Ha variado Pero siempre ha sido Un tema De mucha preocupación Nosotros además Hace Preguntamos también Por narcotráfico Y por violencia Que son asociados A delincuencia Pero tienen ciertos Matices de diferencia Por lo tanto Tenemos además Un porcentaje importante De la población Como tú comentabas Preocupados por el narcotráfico Con 25% Que menciona Como los principales problemas Y también Violencia Per se Entonces Hay una preocupación Por orden público Y seguridad ciudadana Y esto también Se refleja en la pregunta Que Se les pregunta A las personas Por dos valores Que son muy relevantes En democracia Que es libertades públicas Y privadas Y orden Seguridad ciudadana Y ahí nuevamente Lo que vemos Es que La abrumadora mayoría Se ubica Privilegia Que haya orden público Seguridad ciudadana Casi 7 de cada 10 Es muy impresionante Porque que haya libertades Públicas Y privadas Están En lo grueso En el 10% Y el 68% Y el 68% En el otro extremo Que haya orden público Y seguridad ciudadana Las barras son así Y así O sea El chileno Tiene muy a flor de piel Que la seguridad Y el orden público Son valores fundamentales Para los chilenos Y las chilenas Según este estudio ¿Esto es normal? ¿Es habitual? ¿Esto los sorprendió? Bueno Son valores Que lo observamos En Chile en general La ciudadanía Privilegia El orden público Y la seguridad ciudadana Por sobre las libertades Públicas y privadas No es que no valoren Las libertades Sin duda que se valora Pero una frente a otra Sino que las privilegian Por supuesto Es comparando unas con otras Que es muy notorio Claro En términos de las otras Y ahí Es también importante Porque Puede llevar Y esto quizás Juntarlo Con algo Que también Ha hecho noticia Que es que ha caído El porcentaje De personas Que prefieren La democracia Como forma de gobierno Que cayó Estamos en De los 50% No, quiero que tú me la expliques Perdón Porque esta es una Dice ¿Con cuál de las siguientes frases Usted está más de acuerdo? Y hay varias frases Pero la que más Se destaca es La democracia Es preferible A cualquier otra forma De gobierno Sí, se sigue destacando más Pero viene cayendo Enormemente Hace dos Muestras De ustedes Que marcaba El 64% Luego cayó El 61% Y hoy al 49% Es decir Que hay alguien Que está percibiendo Que hay otras formas De gobierno Mejores que la democracia O preferibles Sí Tenemos un 20% O un 19% Para ser exactos Que considera Que en alguna circunstancia Un gobierno autoritario Puede ser preferible A uno democrático Que claramente Son tendencias Autoritarias Y eso es Preocupante También creciendo Que aumenta Que aumenta Y también quizás Esta percepción De a la gente Como uno Le da lo mismo Un régimen democrático Que un autoritario Y eso también Es particularmente Preocupante Porque habla De una percepción De un cuarto De la ciudadanía Son 25% Que en realidad No hace mucha diferencia ¿No? Y eso Habla por una parte De anomia Habla que la democracia No ha podido Reflejar Las demandas De la ciudadanía Nos habla también De esta Ineficacia De los partidos políticos Son partidos políticos Que tienen Un bajo porcentaje De confianza Y en preguntas Anteriores En encuestas anteriores Hemos indagado Con respecto A los partidos políticos Y vemos que Menos de un 10% Consideran que reflejan Las demandas De la ciudadanía Y en el fondo El 25% Me parece preocupante Además Evidente Del 20% Pero esa Esa sensación De que da lo mismo De que no importa Es una percepción De alejamiento De las instituciones Democráticas Que es relevante Entonces está compuesto Por estas dos partes Con un aumento Comparado al anterior Dale más tiempo Uno cada cuatro Para resumir Este cuadro Que es bien complejo Y bien interesante Uno de cada cuatro Chilenos o chilenas Le da un poco lo mismo Si hay un régimen Democrático O autoritario Uno de cada cuatro Y uno de cada cinco Prefiere En algunas circunstancias Prefiere un gobierno Autoritario Puede ser preferible A uno democrático Y un poquito menos De la mitad La democracia Es preferible A cualquier otra Forma de gobierno Un poquito menos De la mitad O sea Nuestra vocación Democrática Está La mitad Porque está El margen de error 49 ya La mitad Nuestra vocación Democrática Nuestro apego A la democracia Está tembleque Por decirlo de otra manera Sí Tenemos por ejemplo En abril y mayo Nosotros preguntamos También estaba en un 52 Que era parecido Entre el 2017 Pero sin duda Que esto es una razón Para preocuparse Sobre todo Si uno mira Y hace una mirada General y global De la encuesta De los diversos aspectos Preocupación por La situación económica Del país Preocupación por La delincuencia Bajo Confianza En intuiciones fundamentales Para el buen funcionamiento De la democracia Preferencia Por sobre todo Libertad y orden O sea Acá hay una preocupación Que yo creo Que es fundamental Que los partidos políticos Sobre todo Digamos Población Tomen un poco La aposta Porque hay un Un mayor riesgo Que las encuestas Anteriores De figuras autoritarias Que tomen esta deriva Pro Seguridad pública Que tenemos ejemplos Muy claros En la región Claro Y a costa de la democracia A costa de las libertades Sí Y a costa de muchas cosas Que se sumergen En esta En este Regimen Autoritario Al final esta radiografía Nos indica Que no estamos tan lejos De países que miramos Por el diario Y decimos Uy que mal están En cuanto al apego democrático No estamos tan lejos A veces Tremendo No estamos tan lejos Sí Pero tampoco Esto es una elección Esto es una radiografía De un momento Una foto De un momento Y puede cambiar Si es que la situación Cambia Vamos a la valoración Sí Y para cerrar Esa idea Si vemos Efectivamente Ha habido un cambio Dentro de la misma serie Del CEP O sea Vemos que hay una caída Pero también Vemos que en 2017 Había un menor Preferencia Por la democracia Como forma de gobierno Por lo tanto Esto no es una condena Sino que son Proporciones Que pueden ser Revertidas En cierta medida Y es un llamado Atención A como debe hacerse Por supuesto En cuanto a la valoración Siempre el tema Volvemos a lo pasado Perdón Al orden En la seguridad La valoración De las instituciones Llama mucho la atención Las universidades Siguen arriba Pero pegadas arriba ¿No es cierto? Las más valoradas Por la población En la pregunta A continuación Le voy a leer Los nombres De algunas instituciones De acuerdo con ellas ¿Cuánta confianza Tiene usted En cada una de ellas? Las universidades ganan Listo Buena cosa Pero ¿Quién gana ahora En segundo lugar Y casi empate? La PDI Subiendo muy fuerte Muestra tras muestra Peldaños grandotes Y carabineros de Chile También Peldaños muy grandes El 46% Carabineros La anterior era 38 La anterior 26 Y la anterior 17 Es decir La curva es enorme Carabineros está contando Entonces Con un respaldo ciudadano Que no veíamos En las muestras anteriores Lo que vemos Es que había Un repunte fuerte De la confianza De las instituciones Que asociamos Con orden público Y seguridad Ellas experimentaron Una caída Estaban en torno Al 50 60% En 2015 Experimentan la caída Empiezan a caer En 2016 Y 2017 Para el estallido Se desploman Llegando a los niveles Más bajos Y han ido Desde ese entonces Han ido recuperando Niveles de confianza Similares A los que tenían Previo Al 2017 Y son aquellas instituciones Y son aquellas instituciones Que han logrado Revertir de mejor manera La caída ¿No? Y en ese sentido Otras instituciones Que han tenido Una larga data De bajo nivel De confianza Por no seguir Hablando a los partidos Por los partidos políticos Son uno de ellos Pero también Por ejemplo Si nosotros Miramos Las radios Que tienen Una buena evaluación Se han mantenido Constante Cayeron un poco Y mantuvieron Pero por ejemplo Redes sociales Tuvo una caída Importante Y también Cuando miramos Las otras instituciones Asociadas A la seguridad Que uno podría pensar Como A otro aspecto Relevante Que son Ministerio Público Y Fiscales Que tú también Estabas hablando Un poco De esa discusión Se han mantenido Siempre en niveles Muy bajos De confianza Desde por lo menos Más de una década Cerca del 15 13% Y se han mantenido A lo largo del tiempo Entonces Rondeando Temos Que las fuerzas De orden Cayeron Fuertemente En el 2017 Para el plebiscito Y han ido Reutomando Pero otras instituciones Ligadas A otra dimensión De abordar Eficazmente La delincuencia Como son Los ministerios El Ministerio Público Exteriores de Justicia Mantienen Una muy baja Nivel de confianza No ven soluciones A lo mejor Las personas En esas instituciones Hay muchos otros temas Muchísimos Desde esta Isapre Está Que se ospensione Está la valoración De los políticos Que no es adhesión Política La vamos a dejar De lado por hoy Hay una que Hay que analizar Desde la mirada Experta tuya Científica Porque son series Largas ¿Usted aprueba O desaprueba La forma Como gobierna Gabriel Boric? Perdón La forma Como Gabriel Boric Está conduciendo Su gobierno 24% Lo aprueba 61% Lo desaprueba Y dice exactamente Sí Esto sin duda Es preocupante Por la proporción ¿Cómo ha venido Comportándose Este El presidente Y si otro presidente A estas alturas Tenía Este tipo De respuesta De la ciudadanía? Bueno Nosotros vemos Tenemos una serie Larga De evaluación Pero pensando En los últimos Cuatro periodos Vemos Del presidente Boric Tenemos solamente Dos mediciones Una que es al inicio Prácticamente al inicio De su mandato Que es en abril Mayo Que es la que estamos Comparando Que aumenta De un 49% De desaprobación A un 61% Si lo comparamos Con el periodo Anterior Del presidente Piñera El parte En un nivel De desaprobación Más baja Con un 39% En octubre Noviembre 2018 Un poco más avanzado Si podrías decir En un nivel Más cercano En tiempo De periodo A la medición De noviembre Diciembre Aumenta En 2019 Y luego tenemos Este fenómeno Que es el estallido Social Que un poco Rompe con todo Y cambia abruptamente Yo creo que eso No es extrapolable A la situación Política De hoy En el marco De lo que es La evaluación Presidencial Pero si vemos Vemos en general Dentro del primer año De mandato Es el presidente Dentro El presidente Que ha tenido Una peor Evaluación Política Al término De su primer año De mandato Ahora El contexto Político Yo creo que también Es muy distinto Con los periodos Anteriores Está siendo muy difícil Gobernar en todas partes Hemos visto Las elecciones En la casa Representante De Estados Unidos Los republicanos Acaban de ganar Y les cuesta Conseguir ser el líder En todas partes Del mundo Está complicado Gobernar Izquierdas O derechas Bueno La serie completa Está Esta encuesta Que tiene 91 láminas Que hay muchas Que naturalmente No pudimos tocar Carmen Lefulor En cepchile.cl La puede revisar La gente Con toda calma ¿No es así? Está perfecto Sí Está en nuestra página web La encuesta La presentación Más anexo Y la próxima semana Se subirá además La base de datos Para que todos Quienes quieran analizarla Puedan hacerlo en detalle Carmen Lefulón Que es coordinadora Del programa De opinión pública Del CEP Te quiero agradecer Por estar esta noche Con nosotros Muchísimas gracias A ti por la invitación Y muchas gracias Por las preguntas Hasta la próxima Chao Seguimos a una pausa Volvemos Espérenos Aumenta la delincuencia No grave robos Evítenos con Tepillé La empresa líder En seguridad preventiva Con monitoreo De cámaras de seguridad Y audio disuasivo En tiempo real Tepillé Protege 24 7 Su empresa Y también su hogar No sea usted La próxima víctima Encontrátenos en Tepillé.cl Hace un par de años ¿Cuántos años son? Dos Dos años El inicio del 2020 La Universidad Católica Y la Universidad de Chile Generaron un espacio De lo que uno le pide A las universidades Las instituciones Más valoradas Por la ciudadanía Según la última encuesta CEP Y esto ya se mantiene En el tiempo Bueno, hacen su pega De Miremos nosotros Desde la universidad O aportemos De la universidad Esta mirada más calma Más tranquila Más reflexiva Más profunda Y generaron En el contexto del 2020 Que recuerda usted Cómo estaba Chile Convulsionado Tenemos que hablar De Chile Mientras hubo unos discutidos Nos peleábamos Se polarizaban Hay que hablar De Chile Para poder encontrar Puntos de acuerdo Y esa institución Se generó La Católica y la Chile Y dio pie Hace dos años A esta institución Que hoy lidera Valentina Rosa Cientista política Y su directora De Tenemos Que Hablar de Chile Valentina Gracias por estar aquí Muy buenas noches Muchas gracias por la invitación A ver Ustedes hoy día Están abocados Al proceso constituyente Que está ya A punto de habilitarse En la segunda patita En la segunda patita En trámite legislativo En la Cámara de Diputados Ustedes han planteado Siete claves ciudadanas Respecto al proceso Constituyente Que debiera partir El próximo 2023 ¿Qué claves han descubierto? Y explícanos A mí me lo han contado Pero explícanos O comparte con la gente A partir de ¿A dónde sacan ustedes Estas claves? No es que a sus veces Les ocurran Y las busquen en Google Claro Esto no es investigación académica No es estudio Es las universidades Y la academia Generando un espacio De conversación ciudadana Hemos hecho Como contadas Desde el 2020 Instancias de diálogo De escucha mutua De participación Pero el informe Que entregamos ahora Son específicamente Los mecanismos de participación Que tuvimos en torno Al proceso constituyente Mientras se estaba operando La convención Hicimos un proceso de escucha Se dividió en cinco procesos distintos Algunos con temáticas Que nosotros proponíamos Otros con temáticas Que proponía la ciudadanía Al inicio Cuando estábamos Todos anhelando Y expectantes De este proceso De cómo se iba a desarrollar Hicimos otros al final Donde ya estaba un texto Donde estábamos en periodo de campaña Donde estaba Muy álgea la polarización Y eso nos permitió Si vienes con distintas preguntas Distintos públicos Llegar a más de 20 mil personas Y recoger esta mirada Arica Punta Arenas Distintos segmentos De etarios Con un esfuerzo gigante Por llegar a niveles socioeconómicos Más bajos Niveles educacionales Más bajos Que normalmente se restan De estos espacios O que no Los mecanismos a veces También les ponen Las dificultades Para que las personas Popularidad del territorio Con sus personas Que conversen entre ellas No solamente ir a encuestarlos Sentarlos en una mesa Que ellos Conversen sus realidades distintas Así es Es un desafío gigante Es un proceso De escucha mutuo También Si bien las encuestas Son sumamente necesarias Y la información Que recién revisaban Es fundamental Para el debate público También necesitamos narrativas Vemos que hay educación Salud Pensiones En el tope de la tabla Pero ¿Qué significa eso? ¿De qué habla la gente Cuando dice Que es la educación O la seguridad O las pensiones Su prioridad Y eso lo desarrollamos Mediante diálogos En grupos pequeños Donde las personas Mezclamos además Distintas realidades Como una Género en un mismo Diálogo De cinco personas Así que todos Tienen la oportunidad De hablar más De una vez De entender también De dónde viene La opinión del otro Y de enfrentarnos A esa opinión política Diferente Que en general Ni la ciudad Ni las redes sociales Lo facilitan mucho Antes que me den Las claves Que ustedes recogen De esta conversación Por todo Chile Durante un largo tiempo Esas personas Que provienen De mundos distintos Comprensiones del Chile Distinto Realidades muy diversas ¿Están tan polarizadas Como está la clase política A veces O la elite Muchas veces O como parece Chile Mirado desde Una perspectiva? No No vemos que Se desarrolle Una conversación polarizada Al menos en nuestros diálogos Si creemos que falta A todos nos da susto Enfrentarnos A una conversación así Cuando invitamos a la gente A tener una conversación política Con absoluto desconocido A todos nos falta ese ejercicio Y ahí creo que ese es El primer aprendizaje El tenemos que hablar de Chile Cuanto nos falta avanzar En ese hábito De encontrarnos Con quien opina distinto Entender de donde viene Esa opinión Y poder contar También en un espacio Respeto nuestra opinión En ese ambiente Vemos que la gente Tampoco hay que romantizar El diálogo Hay diferencias de opiniones Hay proyectos de vida Absolutamente distinto En el país Que se traducen En opciones Bien distintas de país O en visiones Bien distintas de país Pero la gente es capaz De conversar En un ambiente de respeto Escuchar el punto de vista Distinto Hay roces Hay conversaciones Que se alargan muchísimo Que los grupos Se quieren quedar conversando Pero no vemos El nivel de polarización Que al menos se da En la elite En el debate público ¿Y cuáles son esas claves Que ustedes han descubierto En estos ejercicios Para compartirlas Y ponerlos como Otros insumos Al proceso constituyente Que debiera partir? Vemos en el proceso Primero la gente Nos hablaba de grandes anhelos Que yo creo que es necesario Reconocer que estuvieron presentes En el debate público La gente nos hablaba De descentralización De cómo acercar la política A los territorios De mayor rol del Estado En el cuidado del medio ambiente Mayor cantidad de derechos sociales Esas son temáticas que vimos Pero todavía esto era al inicio Cuando eran anhelos Y esa conversación Va cambiando durante el proceso Y vemos que es una conversación Que baja a la cotidianidad De los proyectos de vida De las personas Cuando la gente nos habla Por ejemplo de salud Que además veíamos Están en las preocupaciones También de la encuesta CEP La gente usa la palabra El sistema de salud Tiene la noción De que hay cosas estructurales Pero también nos habla Del trato en el SESFAM O de la incertidumbre Que siente cuando lleva Dos años en una lista De espera de una operación Entonces aparecen Muchísimos temas Que van cambiando En ese contexto Al que se ha sumado además La seguridad La delincuencia Muy consistente Con la encuesta La inflación Y también los problemas Que generó El mismo debate público Es indudable Que generó Ciertas incertidumbres En la ciudadanía Y vemos una preocupación También por la convivencia Y la polarización Que es súper necesario De considerar Y eso va permeando Al final Esa visión del proceso Y de la propuesta Final de nueva constitución Entonces claves Para tener en cuenta Para quienes van a ser Los consejeros Se van a llamar Claves que tú Les gustaría remarcar Con marcadores Para que no se les olvide Sí Vemos un malestar Eso es importante Un estrés social Bien relevante Bien claro Hay mucha Hay angustia Hay miedo Hay emociones Bien potentes En la ciudadanía Pero vemos que hay condiciones Para no quedarnos pegados En eso también Primero Adentrarnos en cuáles son Esas causas En lo diversas que son En los diversos matices Con el ejemplo que recién te daba De salud Y nosotros de hecho Le preguntábamos abiertamente A las personas Si creen que están las condiciones Para superar los desafíos del país Y las personas creen que sí Y nombran distintas condiciones Confían en su país Entonces De todas maneras Y vemos que están esas condiciones O sea Si las personas perciben Que están las condiciones Y son capaces De cuando se enfrentan A hablar de política De tener Una buena conversación No tan polarizada Quizás haya una tarea más Para la elite Y para el debate público De cómo recoger Ese ánimo de las personas Que si bien Lo está pasando mal Como decíamos Hay angustia Hay incertidumbre Hay todavía una esperanza Desde donde construir Para este proceso Y para otros temas Entonces estamos hablando De que hay miedo O hay temor Pero hay confianza En que se puede ¿Cierto? ¿Qué otros elementos Ustedes vieron Durante el proceso Porque están desde el 2020 Vivieron todo el proceso Aquel Que fue bien convulsionado De la convención misma Ahora que se calma Un poco Post 4 de septiembre Que parte de nuevo ¿Cómo han visto ustedes El cambio de estado De ánimo Y de capacidades De diálogo De los chilenos En chilena? Sí, hemos visto Que ese ánimo Ha ido Ese malestar Ha ido aumentando Y la esperanza Ha ido decayendo Pero sigue estando presente Y por eso creemos Que es necesario Quedarnos con eso Para construir A partir de eso Vemos que las personas Cuando hablan del texto De la propuesta En concreto De nueva constitución Si bien hay muchas críticas Hay una atención Relevante a los contenidos Si bien yo creo Que en el debate público Se ha hablado mucho Del proceso La encuesta también nombra El trabajo De los convencionales La preocupación Por la convivencia Antes que los contenidos La encuesta CEP Habla que les molestó más Los que votaron rechazo Votaron rechazo Más por el trabajo De los convencionales Que por los contenidos Claro Nosotros preguntamos Derechamente Por los contenidos Pero es interesante Que la gente Cuando le preguntamos Por contenido Tiene respuesta No es que Solo se quedó En las anécdotas Solo se quedó En las fake news Hay una conversación Importante sobre los contenidos Y que vemos Hay una Si bien hay matices Por grupos sociales O distintas distribuciones Una conversación Muy centrada En los derechos Pero si hacemos Doble clic En los derechos sociales Por ejemplo Aparece salud Con todas estas preocupaciones Y aparece La conversación Sobre vivienda O propiedad Entonces ahí sí Puede haber Un tema de información Y de desinformación Pero en salud La gente nos hablaba Mucho de su experiencia En las listas de espera En el SESFAM Entonces también Hay problemas de información Y del debate público De cómo permea a las personas Y cómo las confunde Pero también De cómo se ve reflejada Su cotidianidad En el debate público Y de qué es lo que ellos Dudan Por cómo ven Que funciona el sistema En su día a día Y cómo eso se transfiere A si creen Si creen posibles Los cambios Si sienten Que son Aplicables Implementables Y eso finalmente Se traduce En una opinión política Y necesariamente Dada la experiencia Que ustedes tienen Yo te quería preguntar Sobre uno De los elementos Que conversamos Con Carmen De Fulón Del CEP Que es Estas frases Estas frases Que le plantean A la ciudadanía Y dice La democracia Es preferible A cualquier otra Forma de gobierno Que uno debería suponer No sé Cerca del 100% Uno debería suponer ¿Quién no va a querer La democracia Versus otra forma? Aunque no sea perfecta Nadie ha inventado Una parece mejor Solo el 49% De las personas Dicen que la democracia Es preferible A cualquier otra Forma de gobierno Y eso viene De un 61 Y viene de un 64 O sea Viene cayendo ¿Cómo lo ven ustedes Desde la perspectiva Del diálogo Y del trabajo Con las personas Que ustedes escuchan? Sí, yo creo que Es el enriquecimiento Que se puede producir Entre estas encuestas Y los diálogos Que hacemos nosotros Para darle narrativa A estas preferencias Nosotros vemos Una ciudadanía Muy exigente Y muy crítica De la institucionalidad De la política No es gratis Este proceso constituyente Que no llegó a puerto Y yo creo que Eso se traduce En la gente Un poco más desilusionada De una institucionalidad En este caso democrática Que no es capaz De encauzar Las demandas De las personas Y en el fondo Eso no es gratis Para lo que viven Las personas En el día a día La estabilidad De sus proyectos De vida Pero si vemos Como te decía Que la gente Es capaz de Encontrar condiciones Y vemos que es Una mirada crítica A partir de la tensión Del anhelo De que la política Mejore Porque yo creo Que si mejora Hay un efecto En la calidad De mi proyecto de día O del proyecto Que tengo para mis hijos Entonces lo critico Entonces lo critico Porque pongo atención Porque quiero que mejore No es un desdén No es una indiferencia Respecto de la política Si bien hay mucha crítica Y es bien transversal No se salva a nadie Es a partir De la importancia Que le damos A la política Y de ahí me importa Que sea mejor Y me importa criticarla Creemos que Ahí hay algo Bien importante Para gracia Pero no es un cheque Pero calza Esto que vemos Que el 49% Solamente Pues se puede decir Solamente Indica que la democracia Es preferible A cualquier otra forma De gobierno Solo el 49% ¿Tiene correlato Con lo que ustedes Escucharon? Sí, totalmente En el fondo Mayoritariamente Como sale en la encuesta La gente todavía Prefiere la democracia Pero va a la baja Y esa tendencia Nosotros vemos discursos Que levantan alarmas En el fondo Cuestionando La institucionalidad La capacidad De los políticos De llegar a acuerdos Y si no creemos Que la política Es capaz de llegar a acuerdos Vamos a buscar Otras alternativas Pero no son Los discursos mayoritarios Al igual que la encuesta Vemos que la mayoría De las personas Que participan En nuestros diálogos Todavía valoran La institucionalidad Valoran la democracia Ven que hay ahí Un espacio Pero le exigen O sea, ese no es una No es un cheque en blanco La creencia De las personas En la democracia Es algo que hay que construir Y además vemos Que es un llamado Bien transversal Cuando critico A todos los políticos Espero que todos Mejoren también No se trata Solo de mi alcalde O solo de que Yo voté O si yo voté Por este gobierno No Cuando la crítica Es tan transversal La necesidad de mejora También es transversal Y incluso No solo de la política De los medios Del rol de las universidades La academia Y tantos otros actores Importantes en el debate público Valentina Rosa Cientista política Y subdirectora De Tenemos que hablar de Chile Esta iniciativa Que en 2020 Impulsó la Universidad Católica En conjunto con la Universidad de Chile Justamente para Como dice su nombre Hablar de Chile Cuando había tanta Diferencia Polarización Roces Resquemor Y desconfianza Sentar a personas distintas De distintos lugares Procedencias Edades Segmentos Hablar sobre este país Que compartimos Valentina Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Pausa Y volvemos Espérenos Ya estamos de vuelta Y de inmediato Revisamos Nuestro Portante Contribuyos Noticias 24 horas Punto CL Que en este momento Destaca Lo siguiente El gobierno Nomina A Ángel Sincronización 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 Fue siempre Elvis Presley y como fue uno de los primeros músicos en cantar el rock and roll en español se le considera el padre del rock argentino uno de sus más grandes éxitos sin duda es Rosa Rosa fue escrito en homenaje a Rosa Díaz la empleada doméstica en la casa de su productor Jorge López Ruiz según contó el mismo productor un día Sandro llegó cantando Rosa Rosa ¿Qué me preparaste? y a él le gustó como sonaba y le propuso que compusieran una canción que suena en nuestras memorias Rosa Rosa salió entonces inolvidable Roberto Sánchez ¡Gracias! 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 Gracias.